Tú, cómo te soñabas, cómo te buscabas Desde muy pequeño vivías en mi imaginación Tú, solamente tú Eres quien me lleva en un simple instante A conocer los mares del sol Porque eres tú Mi amor, mi inspiración, mi todo y un magno concierto El cielo que se cuela desde este mismo infierno Cómo te explico Te necesito Porque tú eres mi eslabón perdido Tú, solamente tú Eres quien me lleva en un simple instante A conocer los mares del sol Porque eres tú Mi amor, mi inspiración, mi todo y un magno concierto Porque eres tú El cielo que se cuela desde este mismo infierno Cómo te explico Te necesito Porque tú eres mi eslabón perdido ¡Suscríbete al canal! Porque tú Porque tú eres mi eslabón perdido Mi amor, mi inspiración, mi todo y un magno concierto Que infinito es este instante Que sagrado este momento De mirarnos frente a frente Y escucharnos en silencio Siento que en lo más profundo Y en lo inmenso de esta calma Se resuelven para siempre nuestras penas Y nuestros dramas Más allá del placer y el dolor O del bien y del mal Que trajimos cargados A este punto del camino He dejado mi equipaje He vaciado mis bolsillos He llegado hasta tu puerta Para continuar contigo Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quede Viajaré sin rumbo fijo A donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime Hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente Por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda No habrá fuerza que me aleje No sé que nos traiga el mundo Ni el destino Ni la muerte Solo sé que desde tu alma Una música me invita A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida Cambiaremos sin remedio Uno cambia todo el tiempo Va mudando de horizontes De certezas Y de miedos Todo gira en esta rueda Todo cambia en un instante A mí me cambió la vida Por ejemplo Cuando llegaste Pero existen los dos Una esencia que no cambiarán Sé que tu alma y la mía Se buscaron desde siempre Y aunque el viento de los años Nos transforme y nos reinvente Quiero despertar contigo Y descubrirte eternamente Por el resto de mi vida Y en el tiempo que me quede Viajaré sin rumbo fijo A donde nuestro amor nos lleve Desde el cielo más sublime Hasta el abismo de los días Voy a amarte intensamente Por el resto de mi vida Si tu corazón me guarda No habrá fuerza que me aleje No sé que nos traiga el mundo Ni el destino Ni la muerte Solo sé que desde tu alma Una música me invita A navegar entre tus manos Por el resto de mi vida Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ven que te quiero llevar Al huerto que hice pensando en ti Al sortilegio del amanecer Ven a escoger Frutos en mi jardín Ven que te quiero contar Que en un palacio en el fondo del mar Supe de dioses de sal y coral Ven a escuchar Cantares que aprendí Ven que te quiero decir Que no hay tristeza ni soledad Que puedan quemar la risa y la luz Si me miras tú Si me miras tú Todas las aves van a volar Si me miras tú Todas las aves van a volar Ven que te quiero cantar Ven que te quiero cantar La melodía que el viento entona Que anuncia lluvia y melancolía La alegría De nubes se corona Ven que te quiero cantar Ven que te quiero pintar Con los colores del atardecer La llama viva La llama viva que te abrazará Polvo serás Para tu renacer Ven que te quiero decir Que no hay tristeza ni soledad Que puedan quemar la risa y la luz Si me miras tú Todas las aves van a volar Si me miras tú Todas las aves van a volar Y las mariposas Van a volar los nardos y las rosas Van a volar las casas y las cosas Van a volar las cayenas primorosas Las ventanas, las espinas, naranjas y mandarinas El eucalipto, el palo santo El aurelio, el amaranto Caballos y camaleones Lobos, perros y leones Y guitarras y bandonas Trinitarias y amaponas Si me miras tú Todas las aves van a volar Quiero darte lo intangible Lo que no puedas palpar Un recuerdo a medianoche Que te llegue sin pensar Quiero darte algo tan simple Que no tenga otro ejemplar Eso que no cuesta nada Pero no puedes comprar Una brisa en la mañana Un tococito en tu ventana Un dibujo en las nubes La presencia de un querube Todo esto te lo digo No porque quiera adular Solo busco la manera De decirte una verdad En un rizo Cabe el mundo La sonrisa lo acompaña Más allá tu voz derrama Las bondades del mañana Sobre tu tez blanca surgen Los destellos de las calas Y si miras a lo lejos Reverdece en las montañas Esto es tan natural Eres como un marantial En un rizo Cabe el mundo La alegría lo acompaña No he encontrado el adjetivo Con el que pueda mencionarte No fue fácil encontrarte Como no voy a cuidarte Creo que acudiré al silencio Y así poder contemplarte Con virtudes y defectos Solo quiero adorarte Recreación Sin Un 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 Una brisa en la mañana, un tucucito en tu ventana Un dibujo en las nubes, la presencia de un querube Todo esto te lo digo, no porque quiera adular Solo busco la manera de decirte una verdad En un rizo cabe el mundo, la sonrisa lo acompaña Más allá tu voz derrama las bondades del mañana Sobre tus desblancas surgen los destellos de las calas Y si miras a lo lejos, reverdecen las montañas Esto es tan natural, eres como un manantial En un rizo cabe el mundo, la alegría lo acompaña No he encontrado el adjetivo con el que pueda mencionarte No fue fácil encontrarte, como no voy a cuidarte Creo que acudiré al silencio y así poder contemplarte Con virtudes y defectos Solo quiero adorarte Solo quiero adorarte Solo quiero adorarte Ay mujer, tu cuerpo me hace falta ya Tus labios mi refugio Que me dejan hebreo De tanto besar Ay mujer, tu risa mi oportunidad Y si no estás conmigo Todo va muriendo Y no puedo soñar Es que tu amor Me queda grande Ya lo sé Es que tu amor Se multiplica Y crece Es que tu amor Es el principio Es el principio Y el final Y el final Es que tu amor Le nacen alas Y vuela sobre el mar Ay mujer Mi sombra va detrás de ti Descalza, se desnuda Y entre tu pecho Comienza a vivir Comienza a vivir Es que tu amor Me queda grande Ya lo sé Es que tu amor Se multiplica Y crece Es que tu amor Es el principio Y el final Es que tu amor Le nacen alas Y vuela sobre el mar Me queda grande Me queda grande Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Prometo darte el sol todos los días Prometo este día toda la vida Prometo que estarás siempre en mis sueños Y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida Te quiero si tú quieres a escondidas Tú quiéreme despacio y quiéreme más Y espero que me quieras y algún día Tú dejas de querer lo que querías Te acompaño en cada paso de tu vida Si me juras que no buscas la salida Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Prometo un millón de fantasías Un ato en una casa Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que nunca me voy a dejar de amar Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Y yo te prometo Llevarte de la mano Llevarte de la mano Llevarte de la mano Te prometo Contarte de la mano Contarte las historias al derecho Y por si no me crees me comprometo Me comprometo Pero yo te pido que me prometas Contigo es que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Con un beso me robaste el corazón Con un beso me robaste el corazón Cuando no estás conmigo siento que el mundo está solo Las luces se me apagan y me invade la nostalgia Cuando no estás conmigo siento que todo es nada Que la mañana trae la inversa de esperanza Cuando no estás conmigo siento que el llanto en la luna Me moja las paredes donde resguardo el alma Porque tú lo eres todo Mi mundo ideal lleno de luz y paz Mi musa y mi rima Mi letra Mi nota musical Porque tú lo eres todo Mi estrella inmortal que nunca pagará Lo que sí te aseguro Mi vida De aquí tú no te irás Nunca jamás Cuando no estás conmigo Siento que el llanto en la luna Me moja las paredes Donde resguardo el alma Porque tú lo eres todo Mi mundo ideal lleno de luz y paz Mi musa y paz Mi musa y mi rima Mi letra Mi nota musical Porque tú lo eres todo Mi estrella inmortal que nunca pagará Lo que sí te aseguro Mi vida De aquí tú no te irás Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Ella se enamoró Tenía setenta y cinco Y como un adolescente entiende Que se puede vivir de amor Y siente mariposas en la panza Cuando se lo encuentra Ella lo enamoró Ochenta inviernos le han pasado Y hoy se siente renovado Con la idea Con la idea de que el amor Jamás los tuvo abandonados Y esperó el día adecuado Para encontrarse Quizás su piel esté marchita Pero sus latidos gritan Para sentir Para sentir Nunca es tarde Y ella espera Ilusionada Que le lleve a caminar Para vivir Nunca es tarde Nunca es tarde Y él le dice Que es hermosa Que le llena el corazón Para sentir Nunca es tarde Y ella lleva pañoleta Y se siente muy coqueta Para vivir Para vivir Nunca es tarde Y él le lleva su sombrero Cuando ya se ha ido el sol Es el primer amor Ninguno de los dos Había entregado a nadie En su pasado Hoy sus manos Se ven temblar Son cómplices De años dorados Con sus cuerpos Ya cansados Sus ojos Plenos de amor Ya había perdido La esperanza De saber De qué se trata Pasar los días De a dos No importa Si ha tardado Tal vez Este es el día Adecuado Para encontrarse Quizás Su piel Su piel Este marchita Pero sus latidos Gritan Nunca es tarde Y ella espera Ilusionada Que le lleve a caminar Para vivir Para vivir Para vivir Nunca es tarde Y él le dice Que es hermosa Que le llena el corazón Para sentir Nunca es tarde Y ella lleva pañoleta Y se siente muy coqueta Para vivir Nunca es tarde Y él le lleva su sombrero Cuando ya se ha ido Cuando ya se ha ido el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú es herrero, ves herrero, con una pena en el alma Abre la puerta al tranquero, pa' que la pena se vaya Tú es herrero, ves herrero, con una pena en el alma Abre la puerta al tranquero, pa' que la pena se vaya Está empezando a querer, está sembrado de amor el becerrero del fondo Es la primera mujer que lo ha mirado profundo Está empezando a querer, está sembrado de amor el becerrero del fondo Es la primera mujer que lo ha mirado profundo En los fogones de lato hay una brasa encarnada Y el becerrero hace rato como queriendo apagarla En los fogones de lato hay una brasa encarnada Y el becerrero hace rato como queriendo apagarla En el cincho ya no hay queso, no saca suero ni le quiebra la cuajada Porque el tropele de unos besos, le tumbó la empalizada En el cincho ya no hay queso, no saca suero ni le quiebra la cuajada Porque el tropele de unos besos, le tumbó la empalizada El ordeñador le canta, le está pidiendo orinoco Y se enreda con las trancas y se le salen los otros El ordeñador le canta, le está pidiendo orinoco Y se enreda con las trancas y se le salen los otros Se le murió un becerrito recién nacido porque no lo curó a tiempo Camina sin rumbo fijo Con el corazón enfermo Se le murió un becerrito recién nacido porque no lo curó a tiempo Camina sin rumbo fijo Camina sin rumbo fijo Con el corazón enfermo Se le mamaron las vacas, ya no anda con la peonada Y se le caen de la maca los sueños de madrugada Se le mamaron las vacas, ya no anda con la peonada Y se le caen de la maca los sueños de madrugada Becerrero, becerrero, por vida tuya en el botanón de horqueta Amárrate la del pecho Pa' que se acabe la fiesta Becerrero, becerrero, por vida tuya en el botanón de horqueta Amárrate la del pecho Pa' que se acabe la fiesta Estoy sufriendo una pena Un holocausto de amor como nunca había sufrido Por amar a una mujer con todo mi corazón Y no ser correspondido Estoy sufriendo una pena Un holocausto de amor como nunca había sufrido Por amar a una mujer con todo mi corazón Y no ser correspondido Quiero que el mundo lo sepa Que lo pregone la brisa No me avergüenza decirlo Que vivo para quererla Que vivo para quererla Para quererla yo vivo Y si por su amor yo muero Para quererla revivo Después de tanto quererla no admite mi corazón Ni diferencia ni olvido Porque el amor verdadero no lo separa a distancia Ni reconoce caminos Después de tanto quererla no admite mi corazón Ni diferencia ni diferencia ni olvido Porque el amor verdadero no lo separa a distancia Ni reconoce caminos Solo Dios Solo Dios con su poder Que vivo para quererla Que vivo para quererla Que vivo para quererla Para quererla yo vivo Y si por su amor yo muero Para quererla revivo Solo en ti pienso Mi bien Desde que te conocí Desde ese día también El corazón yo te di Las flores de la ilusión Hoy vuelven a renacer Porque con gran devoción Las riego con tu querer No me olvides te pido por favor Amarte y adorarte es mi obsesión Para ti son mis versos y mi amor Y todo tuyo entero el corazón Aunque el destino me aleje de ti Te juro que en ti siempre Te juro que en ti siempre Por favor Amarte y adorarte es mi obsesión Para ti son mis versos y mi amor Y todo tuyo entero el corazón Y todo tuyo entero el corazón Aunque el destino me aleje de ti Te juro que en ti siempre De pensar Que prefiero mil veces El morir que dejarte de amar Solo en ti pienso mi bien Desde que te conocí Desde que te conocí Desde ese día también El corazón yo te di Las flores de la ilusión Hoy vuelven a renacer Porque con gran devoción Porque con gran devoción Las riego con mi querer No me olvides te pido por favor Amarte y adorarte es mi obsesión Para ti son mis versos y mi amor Y todo tuyo entero el corazón Aunque el destino me aleje de ti Te juro que en ti siempre de pensar Que prefiero mil veces El morir que dejarte de amar No me olvides te pido por favor Amarte y adorarte es mi obsesión Para ti son mis versos y mi amor Y todo tuyo entero el corazón Aunque el destino me aleje de ti Te juro que en ti siempre de pensar Que prefiero mil veces El morir que dejarte de amar Que prefiero mil veces El morir que dejarte de amar El morir que dejarte de amar No me olvides te pido por favor No me olvides te pido por favor Gracias por ver el video.